www.achiras.net.es, el portal de Girón. El problema que tenemos es que tenemos demasiada agua en el invierno por causa de la cuneta de coronación que hicieron los de obras públicas. Antes teníamos solo el agua de la colina esta de acá, ahora el agua viene desde la gloria, y es demasiado volumen de agua que tenemos, me hicieron aquí una tubería de desfogue, pero no es suficiente, porque el agua es interna, viene bajo los cimientos, hay filtraciones, esa es la causa que sale para allá el agua. ¿Esto han dado a consorcias de las autoridades que han dicho? Sí, le hemos dicho incluso que estamos en graves riesgos de que se nos vayan nuestras construcciones, pero realmente se ha pasado por algunas autoridades, y ninguna de ellas nos ha dado solución. ¿Desde cuándo viene ese problema? Esto se vino haciendo más grande cuando hicieron la cuneta de coronación, después de terminar esta vía, aproximadamente unos seis años. Desde como es comprado, solo cuando ya todos los inviernos hay, y si es en verano, riega, bota el agua solo ahí, arriba, solo lado de esa piedra, ahí bota todo el golpe del agua, aquí está el vecino, sale contra las casas acá, sale lo que el terreno en verano viene a abrir, y viene el agua por dentro, no por lo que él riega. Hechos seques tiene botas para nuestro lado, usted sabe, la casa aquí es peligrosa, nosotros pagamos impuesto, por eso decimos, señor alcalde, ayúdenos, que nos ve, otra vez me digo que tengo, ya, ya digo, haciendo el tanque, pero ya ahora el mayor, voy soltando las vacas, ahí las vacas contra las seques, y todo, ya se derrumbó, llena, hay el ladrillo, y el agua rebota ya encima del muro, ya mejor. El problema que él canaliza las aguas, justamente que vengan a nuestras propiedades, porque él no da permiso, obras públicas quiso coger una, una tarjea de ahí hasta la quebrada, de allá atrás, no sé cómo se llama la quebrada, para ayudarnos con este, con este problema del agua, pero el señor no da permiso, no da paso, entonces no, no, no sabemos a qué autoridad acudir para que muevan esta gestión, porque tenemos nuestros domicilios en riesgo. ¿Cuántas casas están afectadas por esta situación? 6, 7 casas más o menos. ¿Cada invierno tiene este problema, inundaciones, filtraciones de agua? Sí, cada invierno, pero también estamos afectados en el verano, por la situación de que el vecino, de aquí de La Loma, riega en el verano. Incluso tengo unas copias de un, de una inspección que hicieron, y le suspendieron el riego, pero en este caso, sigue regando. Entonces no sabemos, o sea, qué autoridad nos puede dar una mano, porque, quizás el vecino hace sin maldad, pero realmente nos causa daño.